Lionel Escaloni quería un buzo de los Lakers y esto fue lo que pasó, no lo vas a poder creer A duda, si Aymar te compró el buzo de los Lakers No, al final me regalaron otro no tenía que haber comprado el buzo de la verdad en ese momento pero íbamos muy rápido, íbamos apurados y no sé si hiciste vos el video, pero me veo una ahí no quedé muy bien